La creación de la Facultad de Agronomía en 1960 inicia en la rectoría del Dr. Rafael Azula Barrera mediante Acuerdo 001 de enero 11 de 1960 del Consejo Superior. La Reforma Universitaria Ley 80 de 1980 genera el cambio en la denominación de Facultad de Agronomía a Facultad de Ciencias Agropecuarias de Tunja, FACIAT. El Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia surge del Programa de Zootecnia que existió en la UPTC seccional Chiquinquirá en la década de los 70. En 1995 se retoma la idea de la creación de un Programa en Ciencias Pecuarias. Siguiendo el proceso institucional en el marco de la reglamentación vigente, el Consejo Superior en 1996 avala su creación convirtiéndose en el décimo segundo Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Colombia, junto con seis de Medicina Veterinaria y 16 de Zootecnia. Actualmente cuenta con dos programas de pregrado, Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria y Zootecnia. UPTC. 60 años. Liderando excelencia en la educación superior.